Bienvenidos de nuevo a este vuestro canal Bazar Global, hoy vamos a echar un vistazo a una lijadora triangular distribuida por la marca Morpilot. Trabaja con 220 vatios y a una velocidad de 13.000 revoluciones por minuto, con esta velocidad se reduce en gran medida los tiempos de trabajo. El paquete contiene una lijadora, manual de introducción, accesorio de lijado triangular y accesorio para alisar los dedos, papel de lija con detalles estándar y papel de lijar con los dedos. Incorpora una caja recolectora de polvo, de fabricación resistente, extraíble y lavable, lo que ayuda a mantener la zona de trabajo mucho más libre de polvo y suciedad. La lijadora está fabricada con un diseño elíptico, adaptándose perfectamente a la anatomía de la mano, garantizando total control. Su mano está fabricado en goma blanda, lo que ayuda a reducir la fatiga que normalmente se produce por las vibraciones. En su parte frontal encontramos unas luces LED, que por un lado nos informa del funcionamiento de la lijadora, y al mismo tiempo nos puede ser útil para esquinas con sótanos oscuros o con poca luz. El producto incluye 30 hojas de papel de lija en formato velcro, lo que hace que el cambio de hojas sea cómodo, fácil y rápido. Incluye 15 piezas de papel de lija estándar así como otras 15 piezas de lija de dedo, con diferente grosor. El manual de instrucciones se entrega en varios idiomas, entre los que se incluye el español. El manual de instrucciones se establece. Aun por los que se incluye el Image, instance, la perfectora. El manual de instrucciones se establece.